Aquí tengo un rifeño que me lo ha regalado Enrique de la Calle, que es pintor, y quiero metérselo a los palomos míos. Como veis, el palomo es un palomo bueno, de volador, de línea de palomo bueno, y esto lo que intentamos transmitirles es que los palomos tengan melo, que están perdiendo melo los palomos míos. Tengo algunos melosos y otros no. Quiero meterle algo de esto más para ganante. Me lo ha regalado Enrique. Venga. Anilla. Anillao. Venga, chao.